Bueno, 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 mirad que tenemos por aquí, bueno antes de nada, muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo, como veis por aquí Cristiano Ronaldo, Modric, Thomas Müller, Griezmann y por aquí está Kylian Mbappé, estamos hablando de FIFA 365 Ya lo habéis visto en Adrenaline, pero tenemos ya los stickers, el álbum oficial de stickers 2019, bueno, y por aquí una cajita, ya le he metido ahí unas buenas manos, ya he abierto unos cuantos sobrecitos y la verdad es que una colección que merece mucho la pena 3.65 stickers, una colección que en su... a ver que me siento, en su primer año, vale, en su primer año estuvo en España, ¿no? Digo estar aquí en España, estuvo nuestro país a la venta, pero Panini no le dio el bombo suficiente La distribución no fue demasiado buena, también el coleccionismo aquí en España está muy anclado en Liga Este y en Adrenaline y no hay más allá, porque no hay más allá, la gente no ve más allá Entonces pues pasó sin pena ni gloria y Panini optó por no traerla a España nunca más Y así seguimos, porque por lo que tengo entendido, esta colección no saldrá a nuestro país y aquí en esta cajita, vale, he comprado la caja entera Pues bien, normalmente pues siempre te ponen pistas de lo que te puede salir en cada país, ¿no? Pues vemos Panini UK, vale, vemos Panini France Vemos Deutschland, que es Alemania, vemos Italia, que son 10 céntimos más, fijaros, son 70 céntimos cada sobre, pero en Italia son 80, ojo Y vemos por aquí también Turquía, vemos por aquí México incluso, vemos Rusia y vemos... Esto sí, es Rusia y lo otro, bueno, pues debe ser también algún país ruso, pues... ¿Cómo el país ruso? ¿Qué digo yo? Pero qué... Es que acabo de llegar a trabajar y tengo la cabeza como un bombo Bueno, vamos, dejamos ver en Rusia algún país de la antigua Unión Soviética me refiero, ¿no? Pues yo que sé, pues tipo pues Bielorrusia o Letonia, algún del estilo Pero vamos, que España no está aquí, España no está aquí, esta colección no va a salir en nuestro país Pero vamos al lío, vamos, vamos al lío Hay diferentes opciones o diferentes, bueno, versiones de este álbum, ¿vale? Esta es la versión concretamente alemana Y la versión alemana, pues trae, creo que son unos 18 o 20 cromos más Que son... aquí, aquí está, aquí está, ¿vale? Están aquí, están aquí las camisetas y estos son, deben ser los escudos, ¿vale? Pues hay una variación pequeña en un álbum de la edición alemana Al otro álbum que no sé exactamente de qué edición es No sé si es edición americana o es edición serbia Que la edición serbia trae otros equipos diferentes también, bueno Hay una serie de variaciones, pero en este caso, bueno, vamos a hablar de esta Que es la versión alemana, que es la más común, porque ya habéis visto la caja Porque sale en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania O sea, en países más cercanos a nosotros Y que son más asequibles, entre comillas, a la hora de adquirirlos, ¿vale? ¿Qué contiene, por ejemplo, el álbum de la edición alemana? Pues unos cromos aquí en esta primera hoja, que son cromos de leyendas Me ha tocado ya Maradona, ojo, ya tengo Maradona En un sobre que me he calentado, he abierto un sobre ahí con la calentura Y me ha salido Diego Armando Maradona Estos son, vamos a ver, del principio que ya os enseñé Y aquí empiezan los equipos, ¿vale? Aquí está el Manchester City A ver si os enseño por aquí, ahí está, Manchester City Así como siempre, el tiro de cámara me va como las... ahí, más o menos Novedad también, si no os habéis dado cuenta Viene el recuadro de cada jugador Y viene, o sea, con la foto de carnet O efecto foto DNI Fotobusto, como queráis llamar Y viene el jugador en acción En una esquina Es un poco como la colección de stickers de la Eurocopa del 2016 Que también venía el jugador Y luego después venía el jugador En un cromo así finito, estrechito En acción, con la foto en acción Pues aquí es un cromo doble, ¿vale? Venían aquí en principio, pero bueno Abro un sobrecito Vale, os enseño, vale Os enseño, venga, os enseño Y ahí está Ahí está, así me explico mejor Tenemos el jugador, ¿vale? Con su foto de... de pose oficial Y el jugador, pues, jugando, ¿vale? Ahí está, en acción Entonces esto, pues, es el mismo cromo, ¿vale? Que el mismo número Tiene la opción A y la opción B Que es... Si lo queréis recortar y ponerlo de pie Pero esto se despega, ¿vale? Lo despegáis por aquí Y lo colocáis en su correspondiente sitio Vale, esto lo vemos después Continuamos Pero bueno Un poco los datos ahí Para que veáis el cromo cómo es Después tenemos aquí, bueno Manchester City Atlético de Madrid Tenemos Fútbol Club Barcelona El Manchester City es el único equipo inglés Que está en esta colección Ya sabéis que siempre hay Un poco de problemas con los derechos de cada equipo Pero eso va a cambiar por el año que viene Panini tiene la Premier League Que se acabó, tops, se acabó Match Attacks en la Premier League En la ley inglesa va a ser Panini Así que van a cambiar muchas cosas Ojo al dato, ¿eh? Barcelona Real Madrid Tenemos aquí al Valencia Bueno, ya sabéis que no se ven mucho los nombres Pero bueno Lo intento, venga Valencia Mónaco Paris Saint Germain Es una colección que está muy interesante Ojo, ¿eh? Bayern de Múnich Borussia de Dortmund Schalke 04 Es que se parece a la Champions League tal cual Inter de Milán Es que ya se lo estoy diciendo Juventus Con Cristiano Ronaldo a la cabeza Napoli Todos equipos de la Champions Publicidad Vale, perfecto PSV Eindhoven Porto Spartak de Moscú Este sí que ya Este año no está en la Oh, sí Sí que está, sí que está El Spartak sí que está este año Y aquí sí que ya Hay otros equipos, ¿vale? Ya cambia Porque tenemos aquí a Boca, ¿vale? Boca Juniors En otros años también aparecía River Plate Pero este año no está Corinthians Brasileño Que en Adrenaline no está Pero en los stickers sí Gremio que sí que sale en Adrenaline De FIFA 365 Ya lo sabéis Gremio de Porto Alegre Alali Ojo Alali Que ya también tiene salido En varias ediciones este álbum El Club América de México Tigres Ahí está Tigres El de también equipo mexicano Y aquí ya son cromos también Igual que salió la edición En Adrenaline De cromos especiales también De figuras del Mundial, ¿no? Pues aquí pues hacen un pequeño resumen De lo que fue la Copa del Mundo, ¿vale? También con cromos coleccionables Dentro de esta colección Los campeones Los franceses Y luego después, bueno Conmemoran un poco El Mundial femenino Que va a ser este verano 2019 Mundial de Francia 2019 femenino Que espero que Panini saque colección Que espero que sí Seguramente la saque Después tenemos aquí Unos cromos sobre La Ah, el Mundial sub-20 Que también fue en Francia Este verano Mundial sub-20 Que participó España Sub-20 femenino Me refiero El Mundial de Clubes Estas cosas Le dan mucha calidad al álbum El Mundial de Clubes Que ganó Real Madrid Y luego después Football Inspiration ¿Vale? Que esto realmente no sé De qué se trata Unos cromos ahí promocionales Y aquí se termina Como veis El álbum es el alemán 2,90€ Que tampoco No es la muerte de nadie ¿No? Tampoco es la muerte de nadie Lo dejamos por aquí Vamos a ver los cromos ¿Vale? Vamos a ver los cromos Como veis El cromo pues Partido a la mitad Bueno, tres cuartos ¿No? Porque esto es un cuarto Con el jugador en acción Como os decía Y la foto de carné Aquí tenemos a Cícero Del gremio de Porto Alegre El año de nacimiento ¿Vale? Tenemos por aquí 1984 A ver si se enfoca bien Se ve ahí 84 Brasileño El escudo del club Un poco los colores El azul y el negro del gremio Aquí pone más 600 Que no sé realmente Lo que viene a ser Más 100 Con un balón Que tampoco sé realmente Lo que quiere decir Esto es el pie ¿Vale? Si es el izquierdo Pues es zurdo Y si es el derecho Pues es diestro ¿Vale? La posición en el campo El centro del campo Y el logo de FIFA 365 Y como os decía Por detrás Pues Es una numeración Tal tal Y la opción Que si queremos Podemos poner El jugador de pie Con el cromo pegado de pie Que eso no lo voy a hacer Y Bueno, podemos ponerlo Pues pegado normal ¿Vale? Así que nada Bueno, vamos a abrir unos sobrecitos Para que veáis Continuamos con En Tigres Con Oh, Eduardo Vargas El delantero chileno ¿Vale? Que seguramente que lo conoceréis Pues pasó en Italia Y también ha marcado bastantes goles En la Universidad Católica de Chile Ahí está El atacante Eduardo Vargas Tenemos de El espalda de Moscú A Salvatore Bochetti Que ya lo vimos en Adrenalin También Adrenalin FIFA 365 me refiero De este año Bueno 2019 Que no es este año todavía Leo Moura También de Gremio Y tenemos aquí un brillante Que es Oh Timothy Weah Timothy Weah El hijo de George Weah Ahí está Que es un cromo especial Ahí lo tenemos Que también Es especial También viene con su parte Para pegar a red Del jugador En acción Nacido en el 2000 Timothy Weah 18 añitos Bien 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 Vamos a seguir abriendo Venga Vamos a caja por aquí Para que se vea Sobres también completamente dorados Pero que se ve claramente Que son de esta temporada ¿No? 2019 Que se ve ahí bien Una colección que ya os lo digo No saldrá en España Pero que es asequible Que se puede comprar bien En cualquier Pues Tienda de cromos De Ebay ¿Vale? Sobre todo en Ebay Que encontraréis Muchas variedades Matías Vecino El Uruguayo De El Inter de Milán Ahí está Julian Beigel Del Borussia Dortmund Thomas Delaney El Danés Nuevo fichaje del Borussia Esos cromos están Espectaculares Me gusta mucho Me gusta mucho esta colección Camiseta del Spartan de Moscú También está otro de los destacados Me gustan también mucho Los cromos Con camiseta Y ahora ya tenéis La camiseta Nike Del Spartak Mítica, mítica, mítica Y Cromo especial Brillante De Antoine Griezmann Ahí la tenemos Súper chulo ¿Eh? Sí señor Muy, muy bonita Ojalá Ojalá estuviera aquí en España De verdad os lo digo Ojalá estuviera Vamos a por más Vamos a por más Primer cromo de Real Madrid Que no sale Dani Carvajal Ahí lo tenemos Ahí está El lateral diestro De Real Madrid Paolo Golds De Boca Juniors Marcelo Tenemos el otro lateral De Levanda Izquierda Ahí tenemos al brasileño Marcelo Real Madrid Por supuesto Marquinhos Otro brasileño El central del Paris Saint Germain Y como brillante Tenemos a Ossam Ashur Del Al-Ali Ahí está El egipcio Un poco El toque exótico De esta colección 2019 En esta versión Como os digo Versión Más europea ¿No? Por así decirlo Maximilian Philippe Del Bolsa Dormund Leonardo Jara Del Boca Juniors Gibril Sidibe Del Mónaco Ángel Correa Ahí tenemos Otro jugador De Atlético de Madrid Tenemos al argentino Y como coro especial Tenemos a Fagner Del Corinthians Como veis Muchos equipos Que están en la Champions League Y es que realmente El objetivo de Panini Con FIFA 365 En su día Fue que perdió Los derechos De la Champions League Y creó esta colección Para hacer la competencia Tops con la Champions League O sea Es que no hay otra explicación Por eso vemos Muchos equipos Importantísimos Así que también están En los cromos De la Champions De tops Y aquí tenemos Ojo Ojo Este cromo El Real Madrid Tenemos al capitán Sergio Ramos Celebrando El Mundial de Clubes De la temporada pasada En Marruecos Ahí está Cromo conmemorativo Del Mundial De Clubes Que vimos en el álbum Vale Que habíais apartado Ahí está Camiseta del Bayern De Múnich Perfecto Otro cromo especial Que es este brillante De Croacia Como outsider Del Mundial Ya sabéis Que llegó a la final Los Coratas Runner Up Especial del Mundial Muy bonita Como os digo Es que es muy bonita Esta conexión Muy muy buen trabajo De Panini Keita Valde Con el Inter de Vilan Un nuevo fichaje Del conjunto Del Josep Meazza Y Phil Foden Con el Manchester City Una de las debilidades De Guardiola Jugador inglés Y nada Bueno Yo creo que Ya va siendo Hora de ir cerrando Bueno vamos a abrir el último Venga Venga que no se diga Vamos a abrir el último Vamos a abrir el último Y nos salen Estas dos selecciones Que son Uruguay Y Egipto Que debe ser de Ah si del Mundial De este Mundial Claro por supuesto Ahí está En modo resumen Uruguay y Egipto Tenemos a Samuel Guigot Francés Del Spartak De Moscú Camiseta Del PSV Eindhoven Umbro Y Van Rakitic Con el Barça Barcelona No nos había salido Ninguno del Barça Pues aquí lo tenemos Con la camiseta actualizada Ojo Con la nueva equipación Y todo eso Bien Bien Me gusta Y por último Brel En bolo Delantero suizo Del Schalke 04 Y Esperaros un momento Que voy a buscar El cromo A ver si encuentro El cromo De Maradona Que me salió Ya lo encontré Está aquí Este es el cromo Que os quería enseñar Que fue el primer El primer sobre Que abrí la caja Dije yo voy a abrir uno Por placer Sin grabar Y pam Y me sale Diego Armando Maradona Ahí también Con los mismos brillos Como salen El resto de cromos Con la versión Legends Ahí lo tenemos Con el Napolis Que es el número 463 Vale Ahí está 463 de los últimos En las últimas hojas Pues sale Diego Armando Maradona Ahí con ese cromazo En el Napoli Así que nada Bueno me despido Ya con este pedazo De vídeo sobre FIFA 375 2019 Stickers Que en España No vais a poder encontrar Pero que si compráis Y si buscáis por Ebay La encontraréis A buenos precios Y la podréis coleccionar En casa Por supuesto Así que nada Si os ha gustado Si queréis saber más Y ver más vídeos Ya sabéis dejar vuestra like Como siempre Compartidlo con vuestros amigos Comentar a ver que os ha parecido Y suscribiros al canal Que estamos ahí cerquita De los 10.000 ya Así que nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!